De una gran discoteca, al Ponaeri, todos lo conocéis de sobras. Y aquí viene el primero de ellos, Xavi Metralla. Y el segundo, reconocidísimo, el señor, Marques Cudero. Aquí llega, listo, con la mochila de viaje. Marques, ¿vienes de viaje? Sí, bueno, venimos de Barcelona con muchas ganas. ¿Qué nos habéis preparado hoy? ¿Qué vamos a oír? Bueno, vais a oír lo que es lo mejor de la sesión del Now is the Time, el nuevo recopilatorio de Ponaeri. ¿Qué tal ha ido la grabación? ¿Todo lo tenéis listo ya? Pues todo perfecto, para empezar ya. Pues sin más comentarios, sin más dilación, vamos a la sesión de Marques Cudero y Xavi Metralla. ¡Fuerte el ruido! Bueno, familia, otra vez de aquí, con vosotros. ¡Venga, familia, a tope! ¡Fuerte el ruido! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!